Si cuando alguien me habla, me dice alegre que es feliz, entonces, amigos míos, yo me siento feliz. Cuando veo niños en la calle, jugando felices sin problemas, entonces, amigos míos, yo me siento juvenil. Cuando veo un jardín, donde las flores abundan, entonces, amigos míos, yo me siento revivir. Cuando mi perro me recibe, moviendo el rabo gozoso, entonces, amigos míos, yo me siento venturoso. Entonces, amigos míos, yo me siento venturoso. Y es que la vida es solo eso, una chabla, niños, un jardín y un perro. Y eso, amigos míos, vale más que el oro y el hierro. Y no esperes otras cosas, déjalas venir, vienen solas. Lo que tienes es lo que estaba preparado. Lo que no tienes no te hace falta a tu lado. Si cuando alguien me habla, me dice alegre que es feliz, entonces, amigos míos, yo me siento feliz. Cuando veo niños en la calle, jugando felices sin problemas, entonces, amigos míos, yo me siento juvenil. Cuando veo un jardín, donde las flores abundan, entonces, amigos míos, yo me siento revivir. Cuando mi perro me recibe, moviendo el rabo gozoso, entonces, amigos míos, yo me siento venturoso. Y es que la vida es solo eso, una charla, niños, un jardín y un perro. Y eso, amigos míos, vale más que el oro y el hierro. Y no esperes otra cosa, déjalas venir, vienen solas. Lo que tienes es lo que estaba preparado. Lo que no tienes no te hace falta a tu lado. Y no esperes otras cosas, déjalas venir, vienen solas. Y cuando alguien me habla, me dice alegre que es feliz. Entonces, amigos míos, yo me siento feliz. Y cuando alguien me habla, me dice alegre que es feliz. Entonces, amigos míos, yo me siento muy feliz. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!